¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este miércoles 3 de marzo del año 2021. Gracias por permitirnos informarles de los sucesos a nivel nacional e internacional. Saludamos a quienes fuera de nuestra frontera siempre están pendientes de nuestra situación sociopolítica y económica. Gracias a nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Ahí también interactuamos con usted. Gracias por sus comentarios y sugerencias. Y también nuestra plataforma digital www.canal12.com.ni. Ahí tiene información a cada instante. Vamos en más preámbulo al detalle de nuestras informaciones. Lo hacemos con las reacciones que ha brindado el Comité Científico Multidisciplinario en relación al inicio de la vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua. Ellos indican que es necesario que la población conozca cuál es el plan de nación que ejecutaría el Estado nicaragüense para la aplicación de vacunas contra el coronavirus. Esto permitiría dos cosas. Uno, transparencia en la información y dos, también confianza en la ciudadanía para acercarse a los diferentes sitios médicos donde se estaría aplicando este anticuerpo. Veamos declaraciones de miembros del Comité Científico Multidisciplinario en relación a este proceso que ha iniciado y donde aún el plan de vacunación estatal contra la COVID-19 todavía se desconoce. Estas son las prioridades internacionales y los países son los que definen posteriormente su prioridad. Sin embargo, aquí el asunto es por dónde comenzar y quién sigue. Si aquí tuviéramos un plan de vacunación, sabríamos perfectamente en qué momento, porque digamos, esto que se hizo ahorita fue como una inauguración de la vacunación que está dirigido a un número X de personas. No sé si habrán vacunado 20, 30 este día, no lo sabemos. Es algo que hay que saber diario. Deberían estar pasando la información cuánta gente se ha vacunado. Entonces lo que sucede es que el concepto es diferente. O sea, una cosa es que vos querrás proteger nada más un solo grupo. Otra cosa es que querrás vos proteger a varios grupos y de manera rápida. Si tenés suficiente vacuna, vos podés hoy mismo, hoy primer día, vos podías haber comenzado a vacunar en todas las, por lo menos los hospitales del país. En los 17 y 19 hospitales del país podías haber comenzado a iniciar la vacunación al mismo tiempo, incluyendo los hospitales privados, incluyendo los hospitales, los hospitales de las empresas médicas previsionales. Entonces no estamos viendo eso, sino que estamos viendo una cosa como que como que este fuera un programa tradicional, verdad, que no tenés prisa, no, aquí hay una urgencia de vacunarlo más rápidamente para evitar muertes. No hay un plan, no sabemos, nosotros no lo podemos inventar, verdad, pero no vemos ese desplazamiento que observamos en todos los países que corresponde a entender que la epidemia existe y entender de que esta es una urgencia, la vacunación. Porque fíjense bien, si no tomamos las medidas de prevención, que las estamos tomando muy poco y no vacunamos rápido, lo que va a suceder es que se van a introducir, si es que no están ya, las variantes del virus y nos va a ser más difícil controlarlo. La necesidad de cobertura en términos de un plan de vacunación a mediano y largo plazo al año 2022, necesitamos una cobertura más allá del 80% de la población para decir que tengamos el control de la epidemia. Una meta de tal magnitud no la hemos tenido con ninguna otra programa de inmunización. Tal vez con lo único que se puede comparar en antecedentes en Nicaragua es con la medicación profiláctica que se hizo en los años 80 para erradicar la malaria, para anular la circulación del plasmodium que producía el paludismo, se daba, se dio una medicación masiva. Es tal vez la única acción que por las magnitudes y su masividad podría compararse a un ejemplo como esto. Y eso requirió una organización muy, muy, muy grande, que que era medicar a más de casi el 80% de la población nicaragüense en esa época. Entonces, eso es lo único que no tiene precedentes. La experiencia de los programas regulares indudablemente contribuyen porque son aprendizajes muy importantes, manejo de red de frío, manejo de organización de puestos de vacunación fijos en comunidades o móviles. Toda esa experiencia vale, pero la magnitud de este programa necesita un plan específico diferenciado de los programas regulares. Tiene que tener una organización especial por el tipo de epidemia, por el tipo de enfermedad y por el tipo de vacunas y el tipo de población que tenemos que llegar en cada momento. Un plan de vacunación pues nos puede orientar a todos, nos puede tranquilizar, manejar esto con la secretividad con la que se está manejando. Lo único que que en lo que está contribuyendo es en exacerbar la incertidumbre. Se podría esperar de que todo este plan de vacunación sea una gran oportunidad para la población para sentirse un poco más segura y más esperanzada. Sin embargo, con la medida que se están tomando las autoridades entarias, pues no están contribuyendo con esta parte del bienestar, no solo físico, sino de la salud mental y la estabilidad emocional de la población. En otras informaciones, pero relacionadas a esta situación del inicio de la vacunación en Nicaragua, funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud también han brindado sus apreciaciones en cuanto a esta importante información o a este anuncio que ha hecho el gobierno de Nicaragua. Escuchemos qué recomendaciones hacen para tener una efectividad la mayor posible en Nicaragua y evitar más contagios y muertes por COVID-19. Efectivamente, Nicaragua está iniciando la aplicación de la vacuna. De acuerdo a su priorización, están las personas que presentan condiciones crónicas y que están en mayor riesgo para morir por la COVID-19. Entendemos que cada uno de los países ha definido cuáles son los grupos prioritarios y el personal de salud está también dentro de los grupos prioritarios. La cantidad de vacunas que están disponibles, por supuesto, impiden vacunar a un número mayor de población. Recordemos que el programa de vacunación e inmunizaciones de Nicaragua es un programa muy sólido y que se está aplicando de acuerdo al plan. Sobre la pregunta de qué es lo que las personas que reciben la vacuna deberían, digamos, cómo protegerse. En realidad, los que reciben la primera dosis e inclusive los que reciben la segunda dosis deberían continuar con las medidas de protección, como ya lo ha explicado reiteradamente el doctor Richard Barbosa, los dos Iván Galilier y nuestra directora. Es decir, tenemos que continuar con el distanciamiento físico, con el uso de la mascarilla, la higiene de manos. Es una necesidad no solo respecto a las personas que son inmunizadas, sino también para el resto de la población. existen evidencias de que es necesario continuar con esas medidas hasta que una cantidad significativa de la población haya recibido la vacuna. Gracias. Ahí teníamos recomendaciones de funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud y hay que recordar que justamente este organismo está pendiente de enviar vacunas como parte de los procesos de donación a países en vías de desarrollo como el nuestro. Vacunas bajo el mecanismo conocido como COVAX, que estarían llegando a nuestra nación en las próximas semanas, según ha anunciado tanto la OMS como el gobierno de Nicaragua. Continuamos con más noticias. Hay algunos especialistas en seguridad social que aseguran que según registros del INSS, la afiliación creció notablemente en el primer mes de este 2021. Andorín Ortiz nos cuenta mucho más. Según datos del Banco Central de Nicaragua, en el mes de enero se afiliaron al Instituto de Seguridad Social 13.545 personas, cifra que aún no supera los más de 19.000 asegurados que se perdieron el año pasado antes de la pandemia. La información es que hay cerca de 13.000 asegurados nuevos, por lo cual se está caminando hacia las cifras que no hubiera por el año final del 17, donde se había más de 900.000 asegurados. Si había 900 y ahora estamos un poquito más de 700, pues la cifra faltante es de 200.000 o por ahí. Entonces, para alcanzar esa cifra, pues hace falta mucha caña que moler y habría que esperar varios meses para esperar el comportamiento. Lo ideal es que se necesite lo deseable para asegurados, pensionados, para las mismas administraciones de que esa cifra se mantenga. Estamos partiendo también de que para que se pueda mantener, tiene que haber una economía que lo facilite porque los asegurados son trabajadores y son cotizantes, los facultativos va a ser muy difícil que puedan llenar esa cantidad. Entonces, si hay una situación económica que favorezca el mantenimiento de las empresas o el crecimiento de estas… De acuerdo con el exfuncionario, el ajuste salarial aprobado la semana pasada no podría provocar salida de afiliados ya que el aumento fue mínimo. Y la cantidad de trabajadores que están siendo afectados por el salario mínimo también es mínimo. Bueno, es decir, si hay alguien que tenía ya 10.000 pesos de salario, el incremento del salario mínimo del 3% no le va a tener para esta persona, para esta empresa, ni con el efecto. Se está cambiando para aquellos que se han mantenido en el salario mínimo. Se va a ganar 150 pesos más. Pero ¿eso qué significa en cuanto al índice? Una cantidad íntima. O sea, si bien es cierto que hay un efecto positivo en este volumen de dinero que se maneja, no va a ser tan notorio. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar, la policía informa sobre muertes por accidentes de tránsito en las últimas horas. Los detalles al volver. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Tal y como le mencionábamos, las autoridades de la Policía Nacional de Nicaragua han señalado de dos muertes por accidentes de tránsito que han ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Estas cifras sin duda incrementan el nivel de accidentalidad que ha reportado la autoridad correspondiente. Se trata de la persona Wilmer Wismar Bojorge Mesa, de 57 años de edad, quien murió a causa de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 21, carretera norte. Esto en el municipio de Tipitapa ocurrió a las 3 y 30 de la tarde del día de ayer. La víctima tenía 57 años de edad y lamentablemente pereció en este accidente. Según las investigaciones de la policía, se logró constatar que el ciudadano Wilmer Bojorge Mesa conducía la motocicleta de este a oeste, invadió el carril e impactó con un cabezal placa de Managua M193-337, conducido por Armin Chavarría, de 39 años de edad. En Granada también ocurrió el segundo accidente mortal. Ocurrió en Nandaime, en el kilómetro 69, carretera Rivas, a las 6 y 50 de la tarde de ayer. Ahí falleció el ciudadano Carlos José Hernández, de 57 años de edad, también a causa de ese accidente de tránsito. Según las investigaciones hechas por las autoridades policiales de tránsito, se determinó que Carlos José Hernández, la víctima, conducía la motocicleta placa GR 1885 de sur a norte y fue impactado por un vehículo y además el conductor responsable de este accidente se dio a la fuga. El fallecido, según el médico forense de Granada que asistió al lugar de los hechos, indicó que la muerte del ciudadano fue por trauma cráneo encefálico severo. La policía asegura hacer un llamado a los conductores a respetar las normas de seguridad vial, conducir con precaución y proteger la vida para evitar estas trágicas informaciones. Dos personas que fallecen por accidentes de tránsito en las últimas horas y adicionalmente otro elemento que es importante destacar es que los dos son o eran motociclistas y conducían este vehículo liviano. Continuamos con más noticias y es que la alcaldía de Managua está informando a los ciudadanos capitalinos particularmente que el acceso vehicular a la pista conocida como la radial Vataola quedará cerrado por una semana a partir de las 6 de la mañana de este miércoles 3 de marzo al día 10 de marzo. El tramo que estará cerrado es de Econs 3 hasta la pista Héroes y Mártires de Vataola, donde se están realizando trabajos de ampliación en la vía. Esto forma parte de la construcción y ampliación del proyecto 25 Calle, que será una ruta alterna para la circulación vial cuando inicien las obras del tramo 1 de la pista Juan Pablo II. Repetimos, la alcaldía de Managua está informando a los ciudadanos de la capital que el acceso vehicular a la pista radial Vataola quedará cerrado por una semana a partir de hoy, es decir, desde ya no hay acceso desde las 6 de la mañana hasta el día 10 de marzo. El tramo que estará cerrado es de Econs 3 hasta Héroes y Mártires de Vataola, donde se están realizando trabajos de ampliación en la vía. Y esto forma parte de la construcción y ampliación del proyecto 25 Calle, que será la ruta alterna para la circulación vial cuando se inicien las obras del tramo número 1 de la pista Juan Pablo II. En imágenes usted observa cuál es la pista que estará cerrada y cuál será el mecanismo de vías alternas que usted tendrá para poder circular por la zona. Así que hay que evitarse embotellamientos y por supuesto pérdida de tiempos, evitar circular por la zona y tomar vías alternas. Continuamos con más noticias. Les presentamos a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. El día de hoy la Organización Mundial de la Meteorología y las agencias meteorológicas estarán reunidos para hacer el análisis del comportamiento climático que en los últimos nueve años ha estado con comportamientos de adelantos de formaciones ciclónicas antes del primero de junio y creándose la posibilidad de poderse proponer y para poderse llegar a dar una votación de que se adelante la temporada de huracanes del 15 de mayo previendo las situaciones que se están generando de formaciones ciclónicas adelantadas. El fenómeno de la niña ya está finalizando en el periodo de marzo. Estamos hablando del periodo de enero, febrero y marzo que la niña está descendiendo y combinándose con el niño neutral y posteriormente para el día de mayo mantendremos pues ya mayor combinación de la niña con el niño neutral y para el mes de julio mantendremos pues un comportamiento del niño neutral. En relación al comportamiento de ayer estamos notando que las del sistema de alta presión que se mantiene en los niveles medios de la atmósfera se dividen para permitir el descenso del evento del norte que son masas de frío del frente frío número 39 que se desplazan sobre parte del territorio de Centroamérica y que nos llegan a descender las temperaturas sobre nuestro territorio. Para el día de hoy pues amanecemos también ya con alta presión el cual continúa afectándonos las corrientes de bajo nivel viento jalicio como también tenemos canales de baja presión que están incidiendo y para las formaciones de algunas posibles precipitaciones de lluvia ligera chubaco. Este es el frente frío número 39 que sigue su circulación hacia el golfo de México y continúa pues descendiendo del norte algunas entradas de masas de aire frío que estará afectando nuestro territorio mientras el frente frío 39 circula hacia la península de la florida y mantenemos sobre el territorio bajas presiones de mil 12 a mil 14 milibares que son las que nos puede estar generando algunas condiciones de algunas nubosidades que podrán estar afectando nuestro territorio con alguna chovina y chubascos ligeros aislados. Las temperaturas mínimas durante el transcurso de hoy al amanecer de 23 a 24 grados occidente, Managua de 20 a 24, Tal y Somoto de 16 a 17 grados centígrados, Esteli, Matagalpa y Ginoteca de 15 a 16, de Huaco hacia San Carlos de 19 a 22, Triángulo Minero de 19 a 21 grados centígrados, El Ayote hacia Nueva Guinea de 20 a 21, Caribe mantenemos temperaturas mínimas al amanecer de 24 a 25 grados centígrados. Alta temperatura occidente de 34 a 35 grados centígrados, Managua de 28 a 30, la zona de Ocotal 27 y Somoto 27, Esteli, Matagalpa y Ginoteca de 24 a 26 grados centígrados, de Huaco hacia San Carlos de 26 a 29 grados centígrados, de Triángulo Minero de 27 a 28 grados centígrados, de El Ayote hacia Nueva Guinea de 25 a 27 grados centígrados y en la zona del Caribe que mantendremos temperaturas de 25 a 28 grados centígrados, siendo la más alta en el Caribe Sur. Los vientos se mantienen más fuertes en la zona de Managua hacia Inotepe de 68 a 72 kilómetros, mientras que en la zona de Nueva Segovia hacia Huigalpa y Chontales de 44 a 55 kilómetros kilómetros por hora y la zona de Occidente de velocidades de viento de 33 a 42 kilómetros por hora. Tenemos altas mareas en la zona del Caribe, peligrosa para nuestra embarcación en pequeño y mediano calado de 1 a 3 pies de oleaje cercano, como también en alta mar de 6 a 9 pies de oleaje con fuerzas de viento de 20 a 30 nudos, como también en algunas áreas del Pacífico, con velocidades de entre 25 nudos en alta mar. Bastantes focos localizados en la zona de Occidente, casi la mayoría de las franjas del Pacífico, la zona del centro, entre Estelí, Inoteca, Matagalpa, Cébaco, como también en la zona de Huigalpa y Huaco, en la zona del Caribe Norte. Pocas precipitaciones se estarán registrando durante este día, un ambiente bastante caluroso, pero mantendrán de Río Blanco hacia Nueva Guinea, algunas lluvinas ligeras aisladas, afectando también Bluefield, la parte del Tortuguero, y aisladamente desde Ciudad, Rosita, buscando hacia Guaspán y la zona de Cabo, gracias a Dios, de algunas posibles lluvias o chubascos que se pueda estar generando. Continuamos con más informaciones, cambiamos completamente de tema, y es que el gobierno de Nicaragua está realizando cambios en cuanto a su equipo de relaciones exteriores en otras naciones. Gabriela Solorzano nos cuenta las recientes remociones. El gobierno de Nicaragua dejó sin efecto a tres ministros consejeros con funciones consulares en las embajadas de Bélgica, Chile y en Ginebra, Confederación Suiza. Se trata de Iránia Venerio Fernández, quien recientemente fue nombrada como embajadora de Nicaragua ante la Unión Europea. Hoy se hizo público a través de la Gaceta Diario Oficial la remoción de su cargo como consejera con funciones consulares en la Embajada de Bélgica. También se dejó sin efecto el cargo como ministra consejeras con funciones consulares en la Embajada de Chile, a Lilian del Carmen Méndez Flores. Además de la remoción del cargo ministro consejero con funciones consulares en la Embajada de Ginebra, Confederación Suiza, a Álvaro Fernández Murillo Centeno. Hasta el momento se desconoce quiénes o qué personas ocuparían estos cargos. En las últimas semanas se han hecho varios cambios en el exterior como representación del país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por ese reporte. Vamos a información de carácter internacional. Los migrantes centroamericanos que se encuentran varados en México están solicitando a las autoridades de Estados Unidos, particularmente al presidente Joe Biden, alguna alternativa para ellos regularizar su situación migratoria desde México. Veamos más detalles. Encomendarse a Dios y a Joe Biden para llegar a Estados Unidos. Este martes, decenas de migrantes de todas partes de Centroamérica realizaron una oración frente al paso fronterizo de Tijuana con Estados Unidos para expresar su más ferviente deseo, llegar al otro lado de la frontera. A pesar de que Washington ha reactivado las solicitudes de asilo, la mayoría de los asistentes de la concentración dicen no ser elegibles. Creo que también tengo la oportunidad, porque también soy una persona extranjera, que me vine con el sueño americano y no lo voy a echar para atrás. A finales de febrero, el presidente Joe Biden reactivó el protocolo de protección de migrantes, mecanismo que había sido bloqueado por Donald Trump durante su mandato. Sin embargo, solo los demandantes de asilo mexicanos pueden beneficiarse de este protocolo. El giro de timón de la Casa Blanca parece no ser suficiente para aliviar la crisis migratoria. En el lado mexicano, campamentos de desplazados como este se multiplican. Les presentamos a continuación lo que está ocurriendo en Brasil. Ahí los hospitales se encuentran totalmente colapsados por la situación de pandemia que está afectando severamente a esa nación. Veamos. Los hospitales brasileños colapsados por la pandemia. Este martes, Brasil volvió a registrar el mayor número de muertos diarios a causa de la enfermedad desde el inicio de la emergencia sanitaria, con un récord de 1.641 fallecidos en 24 horas. En Brasil, con más de 200 millones de habitantes, han muerto en el último mes y medio más de 1.000 personas diarias por coronavirus. En Sao Paulo, el estado brasileño más afectado, hubo 468 muertes, más de 10.000 nuevas infecciones. Es donde hay un mayor número de hospitalizaciones en las unidades de cuidados intensivos. El coordinador de la Plataforma de Seguimiento de COVID-19, Wález Casaca, aseguró que Brasil se dirige a una tragedia. Joao Doria, gobernador del estado, se refirió a un refuerzo para evitar el colapso del sistema sanitario, pero añadió que es necesario que la población cumpla su papel en esta lucha. Hay varios estados en los que las UCIs están en situación crítica, con una tasa de ocupación que va de más del 70% a más del 100%, como es el caso de Porto Alegre. En la ciudad de Río de Janeiro, los hospitales también están colapsados. El martes, las UCI estaban al 89% de su capacidad, pero en el estado en general la situación no es tan grave como muchos otros. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes un proyecto de ley que autoriza a los estados y municipios brasileños y a las empresas privadas del país a comprar sus propias vacunas contra la COVID-19. El texto ya había sido aprobado por el Senado y depende ahora de la sanción del presidente Jair Bolsonaro. Las empresas y los gobiernos regionales y municipales están autorizados a adquirir por su cuenta los antígenos, siempre y cuando las vacunas hayan recibido el aval de la agencia reguladora para su uso definitivo o en modo de emergencia. Una lucha contra el tiempo y contra una variante del virus detectada en el estado de Amazonas y que según los virólogos es probablemente más transmisible, ataca fuertemente el sistema inmunológico y en consecuencia es más patógena. Siempre en información de carácter internacional, China está afilando sus armas para disuadir a los Estados Unidos. Veamos. En un momento de tensiones en el mar de la China meridional y con la mirada puesta en los próximos movimientos del nuevo presidente estadounidense Joe Biden, el presupuesto de defensa de China que se dará a conocer en la cita anual del legislativo podría crecer más de un 7% este año. En las últimas semanas, Washington ha intensificado sus operaciones de reconocimiento en esa zona, a lo que China ha respondido con maniobras militares de un mes de duración y el aviso de que no está dispuesta a perder ni un centímetro de tierra. A estos ejercicios hay que sumar la puesta a punto de nuevo armamento o la construcción de hasta siete portaaviones para 2025. Desde la cartera de defensa reiteran que las fuerzas chinas no son ninguna amenaza para nadie, pero también urgen a otros países, en velada advertencia a Estados Unidos, a que se abstengan de provocar. En este contexto, está previsto que la Asamblea Nacional Popular anuncie durante su reunión anual el presupuesto que destinará oficialmente a la partida de defensa en 2021. En los últimos cinco años, la partida de defensa avanzó un 7,36% de media, siendo la mayor subida la de 2018, con 8,1%, y la menor la del año de la pandemia, cuando se elevó a 6,6%. Es momento de dar paso a nuestros compromisos comerciales. Al regresar tendremos más información para usted, acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información en Noticias 12. Vamos ahora a temas económicos. El Comité Nacional de Productores de Azúcar está reportando una merma en cuanto a la producción de este rubro. Veamos a continuación cuáles serían los detalles. Hasta la fecha se registra un 50% de la zafra azucarera 2020-2021, en la cual reportan una disminución de 100.000 quintales de este rubro. Así lo indicó Mario Amador, gerente general de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar. Pues ya, como usted dijo, tenemos más o menos un 50, 55% de avance de corte y la evaluación que hicimos en los campos la semana pasada nos indica de que probablemente vamos a tener un poco menos azúcar de la que habíamos esperado inicialmente, que era una producción de 17 millones de quintales. El ingenio Montarosa tiene una producción un poco menor de lo que habían esperado inicialmente. Ellos tendrán una reducción de aproximadamente unos 200.000 quintales, de 150.000 o 200.000 quintales menos de lo que habían programado producir producto y básicamente como resultado de ese desfase que se dio al inicio de la zafra. Como las cañas se preparan y se siembran de acuerdo a un plan de corte que se va a tener cuando se dé la zafra y también se le dan los mantenimientos adecuados para ser portada en una fecha específica, cuando la zafra se retrasa, eso produce un desbalance en los rendimientos agrícolas y en los rendimientos industriales. Entonces, ese menor rendimiento industrial que está teniendo el ingenio Monterrosa, en parte está siendo compensado por el ingenio Monterimar y por el ingenio Benjamin Celedón del Grupo Cazur, que están teniendo mayores rendimientos de lo que habían esperado ellos que iban a tener. Entonces, estos dos ingenios están compensando en parte la pérdida de azúcar que se va a tener en el ingenio Monterrosa y por eso esperamos también una reducción de unos 100.000 quintales de lo que habíamos esperado inicialmente. En vez de 17 millones de quintales, probablemente 16.9 millones de quintales. El sector espera que en lo que resta de la zafra puedan recuperar el descenso que puedan tener en la producción de azúcar. Aun cuando, siempre puede pasar que en la segunda parte de la zafra, esta que estamos entrando, marzo y abril, los ingenios tengan algún comportamiento diferente con producto del clima, las temperaturas frescas que han habido en algún momento y eso produce un poco más de azúcar o las cañas logran en general producir un poco más de azúcar y entonces puede ser que esa pérdida que el ingenio Monterrosa está esperando tener se compense y que pueda ser menor. Entonces, lo que estamos hasta ahorita es con una producción de unos 100.000 quintales menos de lo estimado inicialmente, pero esperamos que se compense con esta segunda parte de la zafra. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Trabajadores del volante en la ciudad de Masaya se quejan por los altos costos del combustible que les está afectando su trabajo. El alce en el precio del combustible que se está experimentando cada fin de semana en Nicaragua sigue afectando a la población en general. Sin embargo, uno de los sectores más afectados en la ciudad de Masaya es el gremio de los taxistas, quienes aseguran sentirse indefenso ante el alto costo de la gasolina. Todo el gremio de taxistas nos ha venido a perjudicar por las constantes alzas que hemos tenido. Imagínense que ya no podemos mantener porque ya el combustible es caro, la gente no aborta y se nos hace difícil. ¿Cómo están haciendo ustedes para solventar? ¿No le están aumentando el pasaje? ¿Usted cómo está haciendo para lidiar? Si nosotros le aumentamos el pasaje, la gente no aborta los carros. Entonces tenemos que llevarlo al mismo precio, aunque paguemos el más caro el combustible. Pero ahorita no nos está quedando absolutamente nada. Pero, ¿cómo hacen los taxistas para lidiar con el alza del combustible? Un poquito de andar corriendo en las calles y estando solo así parado, espero el pasajero y ya salgo y en la calle yo me rebusco como del lugar ya, ¿me entiendes? ¿Con cuánto llenaba usted ante el combustible y con cuánto...? Antes trabajaba con 300 pesos, ahora trabajo con 500. ¿Cómo ha sido usted para conseguir el dinero? Gracias a Dios, aquí lo buscamos y lo rebuscamos como del lugar. A veces trabajo un poquito más de... Trabajo yo trabajo desde las 4 de la mañana a las 5, 6 de la tarde. Ahora me voy a las 8, a las 9 casi. Según el economista Luis Núñez, lejos de que hay un mecanismo de regulación para los precios del combustible, las contantes alzas en Nicaragua no es más que una acción recaudatoria de parte del gobierno. Aquí ya no hay ningún control sobre esto, más que el que el Estado establece a la hora de aumentar los precios y obtener más recursos. Los combustibles son como una especie de caja chica ahora. Y no hay ninguna normativa que establezca cómo es que se va a regular el precio del combustible. Aquí los precios del petróleo a nivel internacional se mantienen en un nivel donde el precio del combustible debería estar como en 24 o por lo menos 26 Córdoba el litro. Sin embargo, nosotros ya estamos viendo que anda llegando ya, acercándose a los 35, alcanzando una cifra récord, por lo que el gobierno no le está dando ningún respiro a la población nicaragüense. Esta situación mantiene en incertidumbre a los taxistas de Masaya, al punto que muchos de ellos han renunciado a trabajar en este gremio y han optado por otro tipo de actividad económica. Reportó desde la ciudad de Masaya, en Nicaragua, Noela Milcar Gallegos. Gracias, Noela Milcar Gallegos, por ese reporte. Hay algunos especialistas que aseguran que en los niños el uso de mascarilla causaría mucha ansiedad. Y nos brindan recomendaciones de cómo poder evitar esta situación. La psicóloga Yesenia González dio a conocer que el uso de las mascarillas en niños deja como consecuencia que estos, al no estar adaptados, les puede generar trastornos de ansiedad y estos se pueden identificar con problemas de comportamientos, entre otros. Los niños pueden padecer trastornos de ansiedad y los trastornos de ansiedad se pueden identificar con problemas de comportamiento, irritabilidad, insomnio. El niño puede estar triste, puede llorar, puede dejar de comer o puede comer en exceso. Si su niño está presentando este tipo de comportamiento, es importante que usted le busque ayuda psicológica. En la ayuda psicológica le vamos a dar herramientas para la regulación emocional a nivel físico, que el niño pueda aprender a respirar. La respiración es muy importante, la respiración diafragmática. También usted puede auxiliarse de la internet y empezar a buscar en la internet alguna de las respiraciones de relajación y hacerlo un hábito en la casa. Dentro del hogar vamos a respirar profundo, vamos a contar hasta 5, vamos a contener y vamos a exhalar. Para enseñarle al niño que cuando está en escuela o está en un lugar público y empieza a tener esta crisis de ansiedad, que se quiere quitar la mascarilla, que se siente muy angustiado, que siente que no puede respirar, que siente todos esos malestares o esos síntomas que ya le manifestaba, que con la respiración él puede empezar a controlar su cuerpo, a sentirse más tranquilo, a sentirse más relajado. González afirma que se deben poner buenas prácticas como ejercicios de yoga para una regulación emocional. Hay una experiencia que estuve viendo en Facebook de una escuela de aquí mismo de Nicaragua que ya están implementando algunos ejercicios de yoga y de meditación. Ojalá todas las escuelas puedan tener esta buena práctica porque esto permite que los niños se sientan más seguros. Es un momento para enseñarles a los niños a tener seguridad de sí mismos y autocontrol. Entonces ustedes del hogar, la mamá, el papá, pueden dedicar un tiempo para enseñarles estas técnicas de regulación emocional. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Hay algunos sindicalistas de zonas francas que aseguran que en este año se estarían generando al menos 15.000 empleos. Veamos cómo. Las empresas de capital mexicano, estadounidense y coreano iniciarán funciones en el país bajo el régimen de zonas francas, lo que abrirá 15.000 nuevos empleos para este sector al finalizar el primer semestre del año, señala Pedro Ortega, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores de Zona Franca. Vamos a rebasar las 15.000 nuevas plazas de trabajo para diferentes sectores económicos de zona franca. Estos 15.000 empleos que ya se están aperturando a partir del mes de enero va en el sector textil, en el sector arnese, en el sector agroindustria y el sector también call center. Son 15.000 nuevos empleos que generarían en este año lectivo. Y ya se aprobaron 10 nuevas empresas para operar en el régimen de zona franca y dos que están transmitiendo ya sus operaciones. Y esperamos que la comisión de zona franca apruebe en este primer trimestre de este año. Ya una se está instalando en Chinandega, que es un grupo canadiense. Otro grupo japonés, mexicano, se está instalando en el viejo, que es sobre Arnese. Ya están las otras empresas. Aquí al lado de Carazo ya también están, ya acaban de finalizar la infraestructura y ya a partir de mayo se instala esa nueva empresa. Ortega indica que el sector se muestra optimista ante la llegada de la vacuna contra el COVID-19, ya que permitirá que se controle la pandemia dinamizando así la economía de los principales mercados de Nicaragua. También ya la economía de Estados Unidos está abierta, los centros comerciales, los malls, todo se está reactivando y eso está generando que la población norteamericana, que es el mayor mercado que tiene en Nicaragua, ¿verdad?, con respecto a zona franca, están ya comprando los ciudadanos norteamericanos y la ropa, ¿verdad?, y todo lo que se elabora en zona franca hay un movimiento. Entonces eso lo alegra y también como que en Nicaragua a partir del día de hoy empieza la vacunación, claro, sabemos que primero van a ser los trabajadores de la salud, las personas de la tercera edad, pero también como país eso indica pues a las marcas les da también seguridad. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Gracias Anduriña por ese reporte y ahora les informamos que Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica y quien tiene la presidencia pro-témpore del Sistema de Integración Centroamericana, afirma que a través del diálogo político centroamericano se han logrado importantes avances en la región. Gabriela Soloro. En una entrevista conducida por la jefa de gabinete de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, afirmó que ante las situaciones como la pandemia por el COVID-19 y los fenómenos climatológicos que ha enfrentado Centroamérica y República Dominicana, se ha fortalecido el diálogo político en la región, convirtiéndose en una herramienta clave para superar crisis, ser más fuertes y resilientes. El presidente Alvarado aseguró que es importante continuar fortaleciendo y profundizando el diálogo político, ya que este es uno de los ejes de trabajo que Costa Rica ha planteado como presidencia pro-témpore del SICA durante el primer semestre del 2021. Además, expresó que a pesar de los tiempos extraordinarios que vive la región, existe la esperanza de que a través del trabajo conjunto se pueda realizar acciones en favor de los pueblos de Centroamérica y República Dominicana. Olinda Salguero, jefa del gabinete del SICA, reiteró que el diálogo político permitió que los países miembros de esta organización pudiesen actuar conjuntamente al inicio de la pandemia. Desde el primer caso de COVID-19 en la región, los jefes de estados y de gobiernos de los países miembros impulsaron acciones para contener la propagación del virus diseñando y poniendo en ejecución el plan de contingencia regional frente al coronavirus por más de 1,900 millones, que contiene acciones complementarias a los esfuerzos nacionales del Istmo. A nueve meses de la implementación del plan, el 99% de las acciones está en marcha, las cuales registran más del 85% del cumplimiento. Además, indican que los jefes de estados y gobiernos sostuvieron un histórico diálogo SICA-ONU para plantear sus necesidades urgentes. Recientemente, además, se dialogó con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con la participación del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA para elevar el interés de la región ante la comunidad internacional. Alvarado, por su parte, refirió a la resiliencia que posee la región para salir adelante de la crisis, destacando que el Istmo también posee una riqueza forestal y oceánica, la cual tiene efectos positivos no solo para la biodiversidad, sino para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. El secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, ha destacado las potencialidades y la importancia de la integración frente a los retos, como la pandemia en la Carta para el Futuro de la Integración Centroamericana, presentada a los jefes de Estado y de gobierno del SICA, que manifiesta que la integración centroamericana no es solamente una aspiración, sino que es un espacio de diálogo político para potenciar nuevas ventajas y avanzar armónicamente con la construcción de sociedades modernas y que eso lo convierte en una herramienta estratégica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela por ese reporte y están impulsando desde nuestro país una campaña bajo el nombre Mi Cédula es Mi Rostro. Hay algunos jóvenes que han intentado ir a las oficinas del Consejo Supremo Electoral, pero se han encontrado ciertas trabas. Darlene Tellez nos cuenta de qué se trata. Gabriel Gómez, promotor de la campaña Mi Cédula es Mi Rostro, de a conocer que desde su lanzamiento han recibido y dado respuesta a más de unas 700 consultas en la que la principal problemática en que se enfrentan para realizar el trámite es la falta de certificados de notas. Tendemos al promedio de 20 a 25 personas diarias. La campaña está dirigida a todo aquel ciudadano nicaragüense que quiera tener información pertinente para la búsqueda de su documento de identidad, sabiendo que este año, además de que es un año electoral, no es solo que estamos dirigiendo la campaña para que el ciudadano tenga su cédula por ese motivo. La mayor problemática que hemos detectado en la búsqueda de obtención de la cédula de identidad es la falta de un certificado de notas por parte de muchos jóvenes. Ya jóvenes de hasta 23 años que no tienen certificado de notas. Pese a que la ley 152 no contempla dar un certificado de nota, el Consejo Supremo Electoral lo está pidiendo. También otro problema que hemos detectado es la doble inscripción y también errores al momento de la inscripción. Y esto ha detenido el proceso de obtención de la cédula de identidad. Entonces la campaña busca cómo ayudar y asesorar a las personas para que no se les llegue a retener el derecho a obtención de su cédula y también porque en este año no queremos que se partidice el documento. Gómez agrega que otras dificultades que hay es en los consulados. Nos han contactado más personas entre 16 y 18 años del país por la obtención de su documento por primera vez. Sí nos han escrito por parte de exiliados y también personas que viven en otros países, pero nuestra respuesta es muy corta en ese sentido porque los consulados no están atendiendo adecuadamente a esos ciudadanos que quieren obtener su cédula. Y esto no es desde ahorita. Esto ha sido desde siempre que los consulados no presentan una buena atención. La campaña tendrá una duración de seis meses. Noticias 12, Darlen Tellez. Y esta mañana en la Asamblea Nacional los diputados han aprobado lo que denominan el digesto jurídico en materia de soberanía y seguridad alimentaria de Nicaragua. Veamos. La actualizada de este digesto jurídico nicaragüense de la materia de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional permitirá fortalecer nuestra legislación en dicha materia, continuar dotando de herramientas accesibles y confiables a la ciudadanía en general, especialmente a las instituciones estatales que, junto a organizaciones, gremios y sectores productivos, trabajan día a día en la ejecución de programas y proyectos destinados a garantizar una mayor disponibilidad y acceso a alimentos de mejor calidad e inocuos para las familias nicaragüenses. Estamos actualizando con unas normas técnicas de Nicaragua que se le llaman N-TOM. Tal vez la oíste mencionar, las N-TOM son las normas ya exactamente como Nicaragua las aplica, pero en consonancia con las normas internacionales. Y en este están metiendo todas las normas que no estaban, pero sí se han venido aprobando leyes nuevas, entonces hay que meterlas al digesto para compilarlas, que son las normas que se tratan de la sanidad fito y zoosanitaria, o sea, de los vegetales, de la producción agrícola y también de los animales, del ganado vacuno y del porcino. En ese sentido, nosotros vemos que está bien, quisiéramos que hicieran más, porque todavía el sector sanitario te adolece de ciertos requerimientos, porque, por ejemplo, te voy a decir cuáles, por qué para exportar, vos exportás queso y leche y todo producto de acuerdo a las normas que te exigen en los países, pero esas normas a veces no se aplican aquí, como es la de los quesos pauterizados. Aquí la gente en las esquinas come queso que está muchas veces, o mejor dicho siempre, o se dice acoli, porque esos quesos que no son pauterizados, pues tienen bacterias y enferman a la gente, y le cuesta más al sector salud, porque los niños se enferman, las personas se enferman y hasta se mueren. Entonces, en ese sentido, yo creo que es buena esta actualización y esperemos que vengan más actualizaciones. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Gracias.